No sé cómo afrontar mi cruda realidad, qué triste desventura ¿Cómo te olvidaré si a ti me acostumbré y te amé con locura? Estoy volviendo loco mucho más y tú eres la culpable No me pidas perdón que te asuelva mi Dios por engañarme Ayer te defendía yo creí que eran simples rumores Y ahora convencido herido estoy por tus vagas pasiones Mentirosa, ruin mujer, mentirosa No supiste serme fiel y ni te importa Indignado por ti esté y llorando tu desdén Miserablemente apagaste mi vida Solo me resta decir que si un día vuelves a mí Voy a darte de tu misma medicina No pensarás que yo voy a beber licor para ahogar mi tristeza No voy a destruirme como tú lo hiciste, no vale la pena Apártate de mí, no quieras más volver a ser lo mismo Me traicionaste ayer, no te vuelvo a creer en ti, solo hay sí mismo Me quedan tus recuerdos sin piedad, leccionaste mi orgullo Voy a recuperarme aunque yo me tarde, así me duela mucho Mentirosa, ruin mujer, mentirosa Mentirosa, no supiste serme fiel y ni te importa Indignado por ti esté y llorando tu desdén Miserablemente apagaste mi vida Solo me resta decir que si un día vuelves a mí Voy a darte de tu misma medicina Mentirosa, ruin mujer, mentirosa No supiste serme fiel y ni te importa Indignado por ti esté y llorando tu desdén Miserablemente apagaste mi vida Solo me resta decir que si un día vuelves a mí Voy a darte de tu misma medicina Solo me resta decir que si un día vuelves a mí Voy a darte de tu misma medicina